Bien, a 8 y 20 de la mañana vamos a saludar en este momento al presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, el señor Carlos Arrien. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Gusto tenerlo. Gracias. Es importante que la gente conozca cuál es la situación que se vive sobre el tema de la comparsa coronadora. Se hablaba mucho, hubo audiencias. ¿En qué terminó toda esta problemática? Carlos. Sí, ayer hubo una audiencia, después de dos audiencias suspendidas. Bueno, se ha llegado creo que a buenos términos, ¿no? Lo que se había dado en las elecciones del 3 de mayo, eso es lo que sucedió. ¿Qué se ponía en duda? En el tema del amparo, la comparsa vagabundo da un amparo hacia la junta electoral, ¿no? Entonces, ellos tenían sus cosas porque decían que no era válida la elección, pero era una elección, la pedían toda la elección, pero el amparo, ¿no? Pero habían dos elecciones diferentes, entonces... ¿El amparo hablaba de dos elecciones en el tema de la directiva? No, no, claro, hablaba de suspender todas las, ¿cómo se llama el acto eleccionario? Pero son dos elecciones diferentes y, bueno, de ahí los vagabundos dijeron, solamente vamos por este lado del amparo y la juez hizo su lectura y se para, se para el tema porque nosotros entramos sin beberlas ni comerlas como terceros interesados. Es decir, en esta fecha, 3 de mayo, se hicieron dos elecciones, uno para la nueva directiva de la CCC y otro para los coronadores. Sí, en el mismo recinto, ese mismo día. En estas elecciones, su persona salió como presidente de la CCC y la comparsa flojonazos como coronadores 2019. Así fue. Esto queda ya esclarecido. Carlos. Sí, según el fallo de la jueza, sí, así queda. Pero, digamos, yo vengo más que todo a hablar por el tema de ICC y ahora que es ACCC, ¿no? Donde en este amparo, la interacción de amparo, nosotros entramos como terceros interesados porque el otro frente, vamos a decir, se colgó de este amparo. Bueno, acá se respeta el voto del comparsero, el voto del comparsero le dijo sí a los proyectos, le dijo sí al carnaval de calle, le dijo sí al proyecto de Santa Cruz. Entonces, 339 votos. Es el 78.9 por ahí del 90% que vino a votar. Es decir, que estamos hablando de total legitimidad. Sí, total, total, eso no se puede decir que no porque estoy hablando de 339 votos es histórico, creo, en estas elecciones a presidente. Carlos, para que la población conozca y estamos hablando de la fiesta grande de los cruceños, es decir, de todos, ¿quiénes participan en estas votaciones? ¿Quiénes son los que votan? ¿Quiénes son los que votan? Votan todos los delegados o presidentes de las comparsas, votan el Tribunal de Honor y la Junta Electoral, pero solamente los titulares, votan los PAS Presidentes, serían las personas que votan. Que participan en esta votación. Que participan, y los directores, por cierto. Perfecto. Carlos, ¿cómo queda después de todo este conflicto la relación entre comparsas, entre directivas? Pues, no bien, 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 las CDC somos una familia, somos 506 comparsas, es harto, pero esto ya se acabó, ya se acabó, digamos. Ahora la mirada para el Carnaval 2019. Sí, esa es la mirada para el Carnaval 2019, venimos con los mismos proyectos que veníamos y con unos cuantos más, siempre queriendo engrandecer la cultura en este pueblo, así como ha sido en el gran museo. Nosotros vamos a trabajar con nuestras autoridades, ya está visto que hay la disponibilidad para que nosotros podamos presentar nuestro gran museo, tenemos para ver nuestra sede campestre y ya queremos hacer también nuestro gran almuerzo carnavalero, nuestro carnaval fuera de época, un carnaval de calle también nos va a estar muy bonito. Bien, muchas gracias, Carlos Arrien, presidente de la CCC, hablándonos de temas importantes para toda la población. Un abrazo. Querido. Carlos, se me cuida, muchas gracias. Cuando quiera hablamos de lo que nos gusta. Por supuesto que sí, gracias, seguimos con más en Bolivisión.